Perdonad por el petraso y gracias por venir. La cosa tal como está prevista hoy era hacer una presentación con una herramienta propietaria, presentamos excusas, pero hemos encontrado una mejor, se llama Precid, para hacer un recorrido sobre el documento que llamamos BOSIE, que se llama La Tabacalera, Centro Sociedad Autogestionado, un año dándole vida. Por la tarde, a partir de las cinco y media, hay una mesa redonda y la comunicación que tenemos para el retraso de la mañana es que vamos a dar de comer. O vamos a cobrar, pero muy poco. La tabacalera es más o menos eficiente económicamente, hemos sacado unas copias en blanco y negro del BOSIE, pero agradecemos si la gente mete algo en un poco para compensar el gasto. Así como funciona. Y ahora, ajo, ahora tengo un bozarrón de muerto, vale. Os vais a morir ahí. Os vais a morir ahí. Eh, sí. Que se muera, ¿no? Sí, yo le he pasado mal. Ahora sí que estoy cómodo. Bueno, seguimos, ¿vale? La idea es que he intentado grabar todo y hacerlo en línea pública. Entonces, cuando hacemos una actividad, la grabamos, la subimos a la red, y así todo el mundo, en todo el mundo, puede escuchar las cosas tan interesantes que podemos escuchar. La idea del BOSIE era construir un documento público que respondiera a un déficit que nos iban señalando. Que es que la tabacalera hace mucho y habla poco. Es decir, que dice muy pocas cosas de sí misma. Bueno, a la vez el documento estaba pensado como un marco de referencia y de debate orientado fundamentalmente a proponer al Ministerio un cambio de régimen en el tipo de relación que mantenía con el centro social autogestionado. Es decir, iba orientado, y está incluido dentro del BOSIE, a proponer al Ministerio la firma de un convenio de cesión de la parte del edificio que estamos ocupando en este momento, que son 9.000 metros sobre un total de 30.000, un convenio de cesión de uso que fuera al máximo de tiempo legal con la figura jurídica que tenemos, que es una asociación cultural. Es decir, un convenio a cuatro años. Esa es la última parte del BOSIE y el contenido del BOSIE en realidad lo que trata es de llevar un hilo de justificación, un hilo de comentario, explicando a quien quiera saber qué es lo que pensamos desde la tabacalera, qué es la tabacalera. Siempre que tratamos de situar la experiencia de tabacalera, situamos en un contexto histórico del edificio, porque así es como hemos pensado nuestra presencia aquí. Sabéis que este edificio se construyó hace más de 200 años, al final del siglo XVIII, muy al final, y que albergó durante 200 años una estructura fabril. Primero fue de la IPSE guardientes, finalmente fue de cigarrillos y tabacos. Eso, que tiene un cierto interés, no es lo más relevante con respecto al edificio. Este edificio lo que es, es básicamente un edificio que generó la historia relacional más importante que afectó al barrio de la pieza. La figura de la siganera es la figura histórica más importante posiblemente del feminismo obrero del final del XIX, principios de los XX, que generó también una forma de vida en el barrio, una forma de habitar el barrio, de una capacidad de creación en condiciones de precariedad y miseria brutal. Cuando hablamos de intentar insertarnos en el proceso del edificio, en el proceso fabril, en realidad nos intentamos insertar en eso. No queremos fabricar cigarrillos, evidentemente, en realidad no queremos fabricar nada posible. Pero si queremos insertarnos en esa faceta de lo que cumplió este edificio, en la generación de relaciones sociales, creativas, inmensamente potentes, en situaciones de precariedad. Una situación de precariedad que nosotros asumimos como condición de constitución del espacio. No es una cosa que sea nuestra. Antes, un poquito antes del abandono final de la fábrica, que fue en el año 2000, en el año 99, la entonces red de colectivos de lavapiés generó un programa y lo entregó al ayuntamiento de recuperación de todos los espacios vacantes que quedaban en lavapiés para su puesta en uso como dotaciones o equipamientos que sirvieran para paliar los déficits del barrio. Ya entonces, en el año 99, la tabacanera aparecía en ese documento. Y aparecía en ese documento pensando que había ese edificio que respondiera a la mayor parte de necesidades posibles del barrio. Son 30.000 metros cuadrados en el centro de Madrid. Es imposible imaginar un contexto mejor. Evidentemente, ya entonces, en el 99, no se hizo caso en absoluto a la propuesta. Una propuesta que después se recuperó en el año 2004-2005, y a partir del desalojo de los últimos centros sociales autogestionados ocupados, es decir, toda la escala, los de laboratorio, se constituyó una red, la red de la hogar de la debate, con la idea básica de proponer que el destino final de este edificio fuera definido en un proceso participado por los vecinos y vecinas del barrio y también de Madrid. La escala es suficientemente grande para pensar que no tiene eso que cubrir algún tipo de respuestas locales. Estructuramos entonces, quienes estuvimos en aquella época, un debate sobre cuatro críticas fundamentales. Una era al modo en que se entendía la economía, pensando entonces que desde un proceso participado se podía generar un mecanismo, una herramienta de regeneración económica dentro del barrio que no pasara por los valores y modos de funcionamiento económico convencionales, fundamentalmente que respondiera a un tipo de economía no espectacular, que no recogiera simplemente la idea de que un contenedor cultural regenera económica, social y vitalmente un barrio, sino que se pensara desde el barrio de capacidades de estructuración se podía tener desde este punto de vista. A la vez, era una crítica que ponía el foco sobre los sistemas museísticos, la forma de convencionar y interpretar la cultura y el arte, de enterrarla en contenedores visitables, pero no activables. Esa es la crítica, el contenido museístico y cultural. Había otra entonces ligada con esta, que es cómo las propias sociedades tienen que definir cuáles son los usos mejores que se pueden dar a los edificios para pensar un desarrollo urbanístico y participado, que no sea simplemente estandarizado, lo que llamamos el dosier en estilo universal, importando conceptos que no son nuestros. Y por último, una crítica pensada en cómo se estructura el proceso de participación democrática, es decir, cómo se profundiza la democracia, de manera que no existan súbditos y directores de nuestra vida, sino cómo se empodera la gente a través del proceso democrático de participación. Eso podía ser un resultado muy raro entonces, primero que desde mayo de este año no resultaba tan extraño. Tampoco resultaba demasiado extraño en algunos ámbitos, pero digamos que al Ministerio le pareció muy raro todo eso. La única cosa que nos dijo un día fue ¿cuántos metros son? No tenéis ni idea de lo que estamos hablando. Ahí se ataló todo, en el 2005 se abandonó esa campaña, en el 2009 el nuevo equipo ministerial cambió el proyecto inicial que había, que era juntar tres museos de artes decorativas, el museo del traje y no sé qué otro, súper interesante los tres, claro, por un proyecto mucho más al día, que se llama Centro Nacional de Artes Visuales, para el cual se abrió un concurso, se abrió un concurso, es algo discutible, no puedo discutir, por eso, por eso parte mucho tiempo, se ganó un par de arquitectos de marca para convertir esto en un edificio moderno, con una capacidad expresiva postmoderno, de tal manera que el propio edificio desaparece dentro de aquello que contiene. Una gran idea de que también vamos a hablar más post. El caso es que mientras que eso, que es el proyecto que sigue vigente para este edificio, sigue vigente, pero es de una escala económica impensable, o sea, puede rondar los 7 millones de euros en el inicio del proyecto, a la Dirección General de Villas Artes se le ocurrió hacer un programa de uso temporal de edificios que estaban bajo su titularidad y que estaban vacíos. Así nos llegó la propuesta de ocupar temporalmente una parte del edificio para realizar un contrato, o sea, una obra de arte, una transformación, una instalación, una exposición, aquello que el colectivo que recibió la propuesta decidirá hacer. Casualmente, sin ninguna casualidad, el colectivo que recibió la propuesta había formado parte tanto de la red de tabacaria de debate como de la red de colectivos de la BAPIES, como de los centros sociales incongestionados de última generación desde el principio del año 2000. El colectivo recibió la propuesta, convocó, dijo, mira lo que nos han contado, discutimos y propusimos lo siguiente. ¿Por qué no recuperamos la idea? Una de las ideas que había en tabacaria de debate, que es que había en marcha en el edificio, un centro social autogestionado, y lo llamamos la tabacaria de la BAPIES. Le presenté a una otra propuesta, no demasiado razonada ni argumentada, pero sí situada en un hilo conductor, que es que en la BAPIES realmente los 15 años de centros sociales autogestionados han generado una dinámica de reflexión, de pensamientos en la ciudad, y también de activación de la capacidad creativa y social de la gente de este barrio. Y el Ministerio aceptó. Pues el Ministerio aceptó en un formato concreto, y es lo que tenemos a los alcances es hacer un contrato. ¿Entonces cómo hacemos un contrato? Le dijimos que en lo más largo que se pudiera, en lo más largo que se podía era un año, la forma del contrato fue que el Ministerio contrata a la asociación de ese colectivo de artistas para realizar un proyecto que se llama Centro Social Autogestionado. Tiene una componente absurda, un centro social autogestionado no es un proyecto que lleva en la asociación, pero era formato jurídico legante al que podíamos alcanzar. La duración de un año nos limitaba mucho, y sobre todo el edificio, en el plano normativo no podía ser ocupado inmediatamente. Así que hicimos una propuesta de entrada en tres fases al edificio. La primera era de señalización de las cuestiones de seguridad que tenían que ser resueltas para poder ser ocupado públicamente. La segunda era de adecuación de obras para cumplir ese plan, y a la vez de diseño organizativo del centro social, es decir, de debate abierto de cómo debíamos funcionar, cuáles eran los objetivos finales que no tenía el centro social, y la tercera fase, que empezaba el 12 de junio, le gustaba a uno al ministerio, bueno, no había propiso para hacerlo, era la apertura pública y que pasara el que tenía que pasar. Nosotros consideramos que el centro social empieza a funcionar en febrero, a pensar que la apertura pública es el 12 de junio. Entre otras cosas, porque nuestra idea es que todo el proceso de constitución organizativa, de reflexión sobre el espacio, de adecuación de los espacios, fue una parte del propio proyecto del centro social. Es indisoluble. No se puede separar la reflexión sobre el edificio y la capacidad que tiene de generar unas u otras tipos de actividades. De hecho, hay que saber, hay que pensar cómo una actividad se adecua a un edificio que además está cargado no solo de historias, sino de emociones, de contenidos. Eso es lo que os he intentado hacer durante todo ese tiempo. Me estoy super alargando esto, ¿verdad? Hay un detalle que siempre se nos olvida, que es que esa fase fue financiada por el Ministerio. El contrato tenía por cuestiones legales que ser acompañado de una partida presupuestaria. Nuestra discusión primera fue coger el dinero y devolverlo. Nuestra discusión segunda fue decir es dinero público lo propio es que se revierta en el espacio público. Lo utilizamos para acelerar la fase de evacuación. Se invirtió básicamente en las obras y también para dotar de recursos al centro social pensando que cada cosa que se integra al centro social como recurso es un recurso público. Pensando que estamos extendiendo el dominio de lo común. no sé si es acertado o no así lo hicimos. Pensando de todas maneras que cuando acumulábamos pasta pues se devolveríamos. ¿No se puede devolver una partida presupuestaria? Olvidaos. No está previsto por la administración cómo se hace eso. Así que cuando tengáis dinero acumulado y queréis devolver se accedéis a otro proyecto. Es una de las posibilidades. Entonces cogimos cogimos esa pasta y a pesar de eso seguimos pensando que nos autofinanciamos y que no hace ningún menos que algo del concepto de gestión. Entonces pasando al dossier la estructura del dossier sigue un hilo argumentario que va desde la idea de que un centro social autofestionado no tiene por qué responder a la demanda de ser un centro cultural artístico según los contenidos en básicos de un centro cultural y artístico pero que no deja de ser un centro cultural si queremos si aplicamos lo que nosotros entendemos como cultura que es todo aquello que construye conocimiento socialidad y relación social en un contexto determinado. Esto es un centro cultural. Lo llamamos centro social porque pensamos que integra más la realidad de las diferencias de las diferentes posibilidades de intervención creativa no solo creación de obras artísticas también creación de movimientos educativos creación de cultura democrática por ejemplo. Sobre eso se articula la primera parte del dossier como vamos a conseguir hacer unas copias en blanco y negro no vamos a pasar demasiado en los contenidos pero sí vamos a seguir un poquito en ello. Sobre ese concepto de cultura lo que intentamos es recoger el término centro social autogestionado y situarlo. Los centros socios autogestionados han sido miles de cosas en nuestro microhistoria son una cosa muy concreta. Es la expresión de reapropiación que sectores sociales que estaban en la materialización más absoluta pero que tenían cosas que decir y cosas que construir en el contexto urbano fueron capaces de montar como experiencia autónoma como experiencia anómana dentro de lo social como capacidad de la organización democrática del espacio y también de la interlocución social. Esa idea de los centros sociales que respondía no solo a una necesidad y un deseo de activación sino a un contexto muy concreto de la interlocución social la fragmentación absoluta de la experiencia de lo común la dispersión de la colectividad la dispersión de los modos expresivos los centros sociales intentaban buscar un elemento de encuentro hasta cierto punto entre los finales de los 90 mediados de los 2000 y ahora los centros sociales consiguieron eso aparecer como un punto de encuentro entre las diversas expresiones de lo social las diversas expresiones de lo social son desde lo político hasta lo artístico pasando por los intentos de buscar soluciones inmediatas a situaciones sociales inmediatas en ese hilo de creación de un paradigma de creación que llevamos el centro social de un dispositivo pasamos entre otras cosas fases en las que nos encontramos con gente que en principio no constituía esos espacios gente que venía sobre todo de las prácticas artísticas sociales o del activismo o del arte público que estaban aquí mismo en nuestro barrio que fuimos encontrándonos sobre las experiencias concretas de trabajo que era un trabajo de obra era un trabajo que enfocaba directamente a los problemas que estábamos viendo con la transformación de nuestro barrio el centro social se amplió entonces en su concepto a base de incorporando las diversas energías y expresiones sociales que encontramos en los alrededores y también incorporamos una visión genérica sobre cómo se puede actuar en materia de construcción de la ciudad no sólo desde el punto de vista de un paradigma democrático distinto que el de la representación sino también desde un punto de vista de construcción de una ciudad que no esté vinculada a las necesidades del mercado sino vinculadas a las necesidades de la gente cuando se piensa en cómo intervenir sobre cualquier espacio urbano desde la administración se considera que es lo que pone en valor económico de manera más eficaz cualquiera de los contenedores disponibles dando la vuelta nuestra idea y le juntamos entonces con otra gente que estaba trabajando ese tipo de cosas es cómo convertimos en un valor una ciudad que ya tiene su propio valor es decir cómo convertimos cómo recuperamos el valor de un barrio aunque esté absolutamente degradado pero que tiene sus propias conexiones su propia capacidad de construcción cómo interpretamos la ciudad para que responda también a esas posibilidades es decir cómo lo hacemos un museo en cualquier sitio un museo que es trasladable a Cuenca o al Metralejo pero que no sé sabemos por qué lo tienen con la ciudad de Madrid y pensamos en la ciudad sobre una escala internacional humana una escala no tan no tan globalista pero psicomolical en el dossier eso lo formulamos importando un término de taledo que no lo aplica para esto lo del estilo universal lo incorporamos así el cuidado de la patrimonio y el estilo universal de las prácticas urbanas nuestra idea es que aquello de la izquierda que no se ve mucho porque nuestra pantalla es pequeña pero que es el proyecto del centro de la ciudad responde realmente a eso que llamamos estilo universal la siguiente foto es el teatro Valle Inclano que fue un gran proyecto sustituir un teatro por un teatro y que ahora mismo es una referencia obligada de la arquitectura ese estilo universal es el que dice que cualquier contenedor valoriza un espacio y su entorno a base de introducir un valor añadido en materia cultural y turística eso en nuestro contexto es una definición de las perspectivas en los horizontes de este barrio y en lo concreto nuestro barrio está atravesado mentira está bordeado por esa construcción del estilo universal en materia de cultura del estilo universal en materia arquitectónica del estilo universal en materia de desarrollo económico de la ciudad y está bordeado porque bueno si os vais a la derecha de la pantalla eso sería el paseo del Prado la mirada lo primero que hay ahí es el centro nacional de arte de filosofía si bajas es el ciclo estable enfrente está la casa encendida aquí esto otro verde rectangular se monosatra un poquito más al centro está el barrio en plan un poquito más a la izquierda está la OED allá arriba está el teatro clásico son todo construcciones son todo contenedores pensados para cumplir la función estatal para cumplir una función en la que Madrid sería una representación excelente de una composición cultural que tiene que dar mucho valor la cultura se interpreta ahora de hecho en los planes del PP como un factor fundamental de un producto intervío que imaginamos que no la nuestra en nuestro barrio eso estaba ocurriendo hace en Kibernata de 14 años alguien lo definió como el multócez cultural esto que era una gran estrategia de modificación del barrio que en buena medida se han practicado en buena medida no por suerte en buena medida ese tipo de desinformaciones se han producido en la calle de otro porque y su galerismo artístico hay una presión que se produce desde el sur del barrio hacia arriba y un abandono completo de todo aquello que presentaba una complejidad máxima crear una complejidad de los modos de vida de este barrio las 8.000 infraviviendas el hacinamiento brutal en las casas los precios inusumibles para la gente todo eso no está afectado por manchas verdes porque al fin y al cabo en la construcción de ciudad espectáculo solo importa tener esa franja esa franja que va a convertir todo en valor vale eso es lo que introducíamos en el dossier pensando que no podemos hacer una actividad como un centro social sin pensar cuál es el territorio en que se instala y también saber cuáles son las dinámicas internas y también sabiendo cómo podemos intentar transcibir esas dinámicas como esas dinámicas constituyan el centro social quizá es la parte que menos hemos sido capaces de desarrollar durante ese tiempo es decir la vinculación no al barrio casi todas las que estamos aquí somos de alguna manera de la barriera pero sigue a las dinámicas de transformación y reflexión sobre el barrio en el siguiente punto lo que establecíamos es cuáles son las condiciones sine qua no un proyecto de estas características puede sobrevivir con una conexión institucional las hemos puesto en cinco puntitos pero me parecía fundamental hay que pensar que este documento comunica con el ministerio y hay que pensar que el ministerio hay que decirle que la relación que puede tener con un centro social autogestionado es de mirar si es posible aprender pero al menos de mirar es decir debe de interferir debe de imaginar que puede darle claves de ningún tipo en todo caso puede dar dinero y apensarlo en lo que hacemos pero nunca orientaciones pues los cinco puntos los veis son plena autonomía organización y desarrollo de la iniciativa la exploración de gestión de lo público en términos de la democracia participativa eso es inasumible la administración normal las prácticas culturales de bajo coste y cultura libre en otro punto del dossier reconocemos que la mayor parte de los procesos culturales que se generan aquí no son procesos de excelencia quien quiera hacer arte de altísimo nivel encontrar un espacio de altísimo nivel para ponerlo tiene miles de sitios para hacerlo por si no es que no sea aquí donde vaya a elegir para hacerlo ni no resulta un problema cada cosa tiene su escala y en ese sentido va al punto B cualquier centro cultural piensa que debe tener un grupo de gestión de programación que debe pensar cuáles son aquellas cosas que debe extraer de los procesos culturales creativos más interesantes de ese momento y traerlos a su sitio para analizar su sitio Tabaquera no funciona así Tabaquera funciona de una manera muy sencilla programa quien es capaz de programar y desarrollar a cabo su actividad con la cooperación de todas si es preciso pero sin una dependencia de servicios una dependencia burocrática para desarrollar una actividad y así pues lo que he dicho antes el empeño en analizar la diferencia en escadas lo siguiente que le decíamos al Ministerio y comunicamos en el dossier a la gente es que Tabaquera no existe sola no hay un grupo que es Tabaquera ni un grupo que está fuera de Tabaquera Tabaquera es un modo de una red en varios sentidos es un modo de una red porque articula la posibilidad de que muchas cosas que están ocurriendo social y culturalmente se expresen aquí hay centenares de colectivos sociales centenares de colectivos artísticos y culturales que utilizan Tabaquera para su propia iniciativa pero además no es una no es un elemento aislado hemos aprendido estamos aprendiendo y estamos en relación con otras muchas iniciativas que investigan sobre los mismos materiales que investigan aquí en el Estado español y que investigan fuera del Estado español entonces si tuvieramos que pensar en algún tipo de modelo estratégico cultural sería posible establecer la conexión entre esa red y fuera capaz de difundir en todos los espacios la capacidad creativa que llegara en cada uno de los puntos de la red en esa conexión de que la tabacalía no es un elemento aislado que está realmente relacionado con energías que se producen en muchos sitios que se expresan aquí y se expresan en otros muchos sitios la propuesta la apuesta es cómo pensar una institucionalidad nueva con esto se le pone un problema que cada vez que dices institucionalidad mucha gente dice ah o sea el plan de tabacalera es ser parte de la institución cultural no el plan de tabacalera no es formar parte de la institución cultural ni de la institución cultural ni de ningún otro tipo de institución cultural establecida pero sí es pensar cuál es la capacidad constituyente que tiene las energías sociales que se expresan para generar algo que no es nómada y precaria para siempre sino que se genera como una institución autónoma separada y capaz de generar sus propias energías su propia retroalimentación ese es el concepto de no institucionalidad que utilizamos como lo que está socialmente constituyéndose es capaz de generar su propia su propia forma de organización su propia estabilidad su propia independencia de otra manera si alguien en cualquier proceso social piensa que hay que organizar ese proceso social como algo nuevo piensa en algún tipo de proceso constituyente y sus instituciones correspondientes en eso estamos pensando en el sentido en el sentido de que el movimiento vecinal generó una institución modelo para su época los años 80 que fueron las asociaciones de vecinos eso es un proceso institucional un proceso de institucionalización es que las asociaciones de vecinos se metieron todas a gobernar no es nuestro plan pero si pensar ese tipo de modelos sobre un contexto determinado cuáles son las respuestas que se utilizan en la economía social para estabilizar su forma de relación y su potencia de eso va la cosa evidentemente lo dice el DOSER las características que hacen instituciones así son anómadas y no sabemos cuál es el resultado final pero si no investigamos sobre ese terreno estaremos siempre en el proceso de dispersión fragmentación y debilidad en la que partimos cuando empezamos con los otros que son fascinados hay una parte del DOSER que sigue un esquemita muy comunicable con el ministerio que es este de los objetivos y la metodología en realidad no solo lo pensábamos para comunicar al ministerio que no fuera de Hitler sino también por estructurar algunas cuestiones que forman parte básica del funcionamiento del centro social que son objetivos y que son herramientas y que no siempre las cumplimos sobre todo en la base objetiva del funcionamiento del centro social hemos estado pensando cómo se organiza la democracia participativa dentro de un espacio tan complejo complejo por muchas razones porque los intereses que se manifiestan aquí son diferentes porque los compromisos son diferentes porque la capacidad de tiempo de invertir son diferentes porque las competencias de la gente son diferentes entonces cómo articulamos un proceso democrático que incluya todas esas diferencias todas esas posibilidades diferentes que hay de expresión de la energía social si nuestros objetivos es que funcione como una experiencia avanzada de democracia participativa en la gestión de lo público de extensión del dominio público entonces intentamos procurar darnos herramientas que fueran parejas a las que teníamos entre manos sobre la base que pensábamos que una asamblea general genera entre otras cosas decisiones muy horizontales pero también importa modelos de empoderamiento personal de dificultad de interrelación de pensiones de diferente nivel de influencia y que entonces teníamos que pensar algo que fuera más a la medida de lo que se estaba componiendo aquí así inventamos una cosilla que se llamaba la Pulp y Flor que se llamaba por abril mayo y que venía a recoger las diferentes escalas de funcionamiento que se estaba dando en el sector social eso que funcionó durante un tiempo que repartía entre espacios y intervenciones transversales la capacidad organizativa de coordinación ha devenido una organización muy clásica ahora mismo el sector social autogestionado funciona en una asamblea regular con unas comisiones de trabajo utilizadas en programación economía comunicación cuidados y hemos vuelto a un mecanismo muy 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 plano no hemos salido a pensar más allá de la política que veíamos como un poco tediosa no hemos terminado es muy posible que se nos ocurra alguna otra idea de cómo pensar en la articulación democrática de una manera más realista y menos ideal ese es el capítulo de la búsqueda de un modelo en el que narramos sin ningún sin ninguna corta pisa que realmente no tenemos un modelo organizativo que sepamos aplicar directamente sino que todo el proceso del año y medio que tenemos aquí es entre otras cosas buscar cómo lo hacemos mejor cosa que no está mal la tercera parte del dossier que tenéis recoge actividades en varios planos actividades titulares lo que hemos venido discutiendo lo que hay discusiones y hay una parte especialmente relevante para nosotras que es y por eso va por suerte a coger el micro a otra gente ahora que es la actividad que nos ha ocupado transversalmente a mucha gente con un plan de trabajo más desarrollado y más establecido que es aquella que es aquella que se ha ocupado en la rehabilitación del edificio y se adecuación como teléfono si queréis cogéis un poco el micro contáis un poquito del asunto de la rehabilitación y yo descanso es posible es posible es que lo pongo así ¿verdad? pero antes así lo trajo para ti ya la odio no, no, no se trata de seguir e intentar ser con bebés ¿no? venga sí, sí lo vas a ver entonces no, en realidad no era tanto por mí también por todas tenemos un montón de información en la cabeza bueno, yo lo primero disculpas porque vengo un poco despistada casi me voy a hacer como Carlos ahí a mirar a la gente que si no me me he dejado ahí bueno, voy a intentárselo luego si me despisto pues ayuda a Pablo o a cualquiera que quiera pues pararme y ayudarme a que la cosa no se alargue oyendo a Carlos la verdad que en materia de rehabilitación sería como ir casi aplicando la cuestión de esta justo temática a todos esos valores principios criterios que se han ido explicando comenzamos pues sugeridos por esta frase que está ahí apuntada de que la mejor forma de preservar un edificio es encontrar el uso para él que ya decía un arquitecto por cierto sin título de academia en el siglo XIX entonces con ese espíritu de que para preservar un edificio que es un bien de interés cultural lo mejor es hacer uso de él pues entramos en la parte que al principio el primer día de esa fase que ha contado Carlos nos ofrece el ministerio la dirección general de Bellas Artes en ese plano se ve la parte de la derecha en rojo es la zona que nos proponen para empezar a desarrollar el proyecto y la parte de la izquierda en azul sería la que seguiría gestionando y aún a día de hoy sigue el ministerio para hacer exposiciones entonces de ese plano que acabáis de ver hemos pasado a la planta cero como veis esa misma disposición y en sótano con los meses y un trabajo que ahora iré siendo hemos ido ampliando espacio en ello estamos permanentemente pensando que tenemos nuevas necesidades y cuando van apareciendo pues demandando nuevos espacios esta imagen lo que interesaba ilustrar es que si decimos que preservar un edificio para preservarlo es importante hacer uso de él nosotros estamos muy felices de estar ocupando parte pero es esa proporción que veis son 9.400 metros y un total de 30.000 con lo cual ahí queda mucho espacio vacío la siguiente imagen es a modo de ejemplo lo suyo sería tener una foto o bueno que pudierais subir a verlo pero por ejemplo en la planta segunda de este edificio hay unos espacios como estos que veis que es un diáfano podemos calcular como de 60 por 40 metros sin cuidar nos encontramos con una situación a una mala por esa velocidad de necesitar adecuar un edificio rápidamente ya que el contrato tenía tan poco tiempo entonces no es que empezáramos pensando en criterios de intervención se fueron dando en paralelo pero bueno en el dossier sí que lo presentamos como el comienzo como se trata de ser breve no voy a entrar en profundidad puedes ir pasando porque en verdad sería solamente prestar atención a que esta parte es como fundamental de seguir aplicando con exigencia o con rigor o con muchas ganas todas esas cuestiones o maneras de hacer que sean coherentes con el discurso del proyecto general de cualquier centro social en este caso de la arquitectura de la construcción y la habitación cuáles serán pues el respeto de ese patrimonio no solo técnico también social el intentar ser sostenibles desde el punto de vista económico con soluciones de mínimo coste la precariedad nos acompaña pero además lo entendemos como un valor o un reto en el que nosotros somos capaces de manejarnos frente a las administraciones que son electas por su burocracia también sostenibles desde el punto de vista ecológico intentando usar materiales naturales o reciclados o reutilizados hay mucho material de desecho en el barrio porque se están permanentemente tirando casas que por cierto en su mayor parte no están en ruinas o material natural porque esta fábrica que da otra en el 793 pues está hecha con técnicas tradicionales con cal con cerámica con madera bueno y de la misma manera pues también en la manera de relacionarnos necesitamos volver a recordar esa horizontalidad bueno la autogestión llevada a la construcción autoconstrucción en este sentido de nuevo igual que con el proyecto en general lo que estamos detectando es que tratamos de inventar o de de inventar bueno tratamos de de trabajar o de o de aprender mejor dicho en una manera de hacer que nos con metrona en el dosier se ha apuntado un texto que nos resulta muy sugerente que hizo la fundación Rizoma para la casa invisible y en él no vamos a entrar tampoco en detalle pero se hace esa comparativa que hoy lo que vamos a hacer es directamente poner como ejemplo donde nos situamos nosotros respecto a la otra parte contratante que en este caso sería el Centro Nacional de Artes Visuales que es el proyecto que está hoy en día como primera opción a pesar de de nuestra experiencia en el Ministerio de Cultura si le das a la siguiente entonces eso que había adelantado Pablo antes este es un extracto del primer proyecto en el que se convoca siete equipos de arquitectos españoles de probado prestigio y dilatado experiencia esto solo son un par de hojas que explican el proyecto ganador entonces de nuevo un detalle donde tratamos nosotros de posicionarnos frente a proyectos de grandes costes como es este que son 30 millones de euros realizados por equipos de profesionales de la élite y vendidos como tales que no tienen un roce alguno con el edificio con su historia con su gente sus vecinas lo que aquí está ocurriendo incluso a día de hoy proyectos ejecutados o perdón proyectos pensados para ser ejecutados en una sola fase con lo cual tienen muy poca capacidad de maniobrar de adaptarse a los tiempos de hecho esa es la suerte por la cual nosotros estamos aquí claro esa falta de elasticidad de este tipo de manera convencional de proceder de ese estilo universal que estaba contando Carlos pues también hace que cuando no hay dinero pues las cuestiones de este tipo de proyectos se paralizan ahí hemos entrado nosotros en verdad en parte ha sido una suerte que sea un poco un gigante así lento de resolver entonces pasa al siguiente ah no no quería comentar algo sobre la bueno entonces pocas veces hablamos del proyecto pero simplemente de nuevo como apunte insistir en que esta es la primera imagen que salió del proyecto ganador y solamente describiendo ese fotomontaje se puede apoyar esta idea de la administración defendiendo proyectos de Ciudadmarca en este caso tenemos un edificio tabacalera que como con suerte podéis ver un trocito bueno le falta un trozo en el centro eso ha sido un error de la imagen pero solamente podéis ver un cachito de cubierta de la única fachada que da la ciudad con lo cual la propuesta ya llega a cualquier interés acerca del edificio en sí mismo que tiene un valor arquitectónico indudable y la propuesta que también defienden por escrito es hacer ese trasdosado que la oculta donde se meten una comunicaciones horizontales y verticales y sobre todo una pantalla que si a día de hoy sigue en el proyecto que tampoco sabemos en que estado está no tenemos mucha documentación rondaría un coste mayor de 5 millones de euros esto gente de Medialab seguramente que estudió otro caso de pantallas de este tipo de leds gigantes a la ciudad pues tiene los datos sigo si me arrolláis me decís por favor bueno entonces lo novedoso en este caso es que con estas intenciones y estos criterios de intervención y tratando de no actuar de esa manera convencional nos encontramos con otra gente que es el que representa estos caminos burocráticos es que es el ministerio y que es el que se está haciendo cargo y responsable de lo que hay en el edificio cura entonces lo primero que hacemos pasa a la siguiente este es el informe de tres pasos que comentó Carlos antes aquí un apunte que sí que nos interesa contar de nuevo porque lo hemos contado pocas veces es que una baza de la negociación fue defender lo único vivo que quedaba en la tabacalera por aquel entonces siempre digo con excepción de los dos muertos de seguridad que era la vegetación del jardín que le pueden dar a la siguiente que estaba en este estado bueno que parece muy bonito pero está selvático y enfermo ya desde el 2004 entonces con el argumento de que la vegetación no podía esperar tendríamos que entrar justo en ese momento en febrero que era cuando podíamos hacer los tratamientos y no después bueno por esto por cual o por todos los motivos a la vez el caso es que la fase 1 empezó e inmediatamente después hicimos en base gracias a trabajos que habíamos conseguido de hace años exhaustivos de tabacalera de patologías urbanísticos etc perdonad si no no me paro de mover bueno gracias digo a un material que habíamos heredado de tabacalera debate y que viva el copilet pues tuvimos mucha información sobre el estado patológico del edificio con eso hicimos informes y simplemente lo que concluíamos era que el edificio en verdad no tenía problemas importantes o mejor dicho eran fáciles de solucionar se podían acometer sin ser trabajos especializados básicamente en un edificio de estas características lo que suele llevarle a la ruina también en la mayoría de los edificios que se están arruinando también en la baties es la entrada del agua en este caso es clarísimo como veis que los canalones están llenos de vegetación lo que hicimos con trabajo voluntario como todo en este centro fue limpiarlos a aquellos sitios donde tenemos acceso continuo entonces de esta misma manera vete pasando pues fuimos detectando tanto en instalaciones obsoletas pues fugas de agua que no sé si se ve bien pero de un calibre lluvias y cascadas en todas partes del edificio esto lo mostramos porque nos parece que es importante señalar que estos diez años de abandono desde el año 2000 hacen que cuestiones sencillas de arreglar pues al cabo de los años se conviertan en problemas que ni siquiera a día de hoy son extremadamente graves pero desde luego que van siendo cada vez más caros y todo ese dinero bien invertido lo que haría sería que los edificios no se cayeran y luego no hiciera falta desde luego no 30 millones de euros para proceder a una rehabilitación por ejemplo ventanas abiertas o ventanas que no tienen cristales bueno en estos informes además de estudiar la totalidad del edificio presentamos ya propuestas de metodología para que acometiéramos las obras de nuevo formato taller intercambio de conocimiento autogestión de las tareas en este caso solo fue se quedó en una propuesta seguimos en esta línea intentamos hacer una bolsa de trabajo para que las personas los miembros del centro pudieran trabajar con una estipulación de precio por hora y con maestros que podrían venir del barrio que se trata también de recuperar oficios de personas que están bueno pues que tienen pocos años por delante por vivir oficios que se está perdiendo su conocimiento bueno esta propuesta de metodología venía además con un presupuesto detallado que es la siguiente imagen por valor de 35.000 euros que quizás habría que haber revisado el caso es que parte de esto se ha hecho pero bueno otras cosas siguen sin hacerse y el dato de la cifra pues es importante porque todo ese informe que os hemos contado pues estabilizaría el edificio el edificio con un coste que probablemente sea menos de lo que cuesta el alquiler de los andales a laica que llevan desde el 2004 hasta ahora bueno en otro orden de cosas también está el trabajo que os estamos mostrando son las comunicaciones que tenemos nosotros con el ministerio con la administración otra serie de cosas también tenemos que ir justificando no sé si se ve muy bien pero justificando que a la izquierda hay un cable que va por las escaleras y a la derecha está correctamente situado como marca la normativa bueno con un simple paso os dais cuenta que la mayor parte de las cosas siguen en el estado de la izquierda pero bueno quizás es más por señalar esta a veces ridícula necesidad de estar defendiéndose de cuestiones hasta ese detalle bueno pasamos del cable de nuevo a obras y esta serie de relación que de verdad se ha basado bastante confianza entre la dirección general de Bellas Artes y el centro social ha hecho que a día de hoy estemos haciendo también las obras mayores en este caso se han atalado las el jardín y la fachada sur y viene a cuento contaros pasa la siguiente bueno de nuevo por bueno continúa bueno en esto solo a señalar que en el caso que sean obras mayores ya no podemos saltar unos protocolos convencionales como son la normativa una firma y en este caso un proyecto entregado y unos honorarios como el trabajo lo hace el centro social y se llega con un espíritu de no cobro que no sea un trabajo este dinero se ha invertido en un encuentro sobre patrimonio hace un zoom que ha tenido lugar en Málaga hace 10 días que esperamos que oiréis hablar de él que no el siguiente es un zoom bueno bueno entonces esto que os estoy contando quizás muy mal es como intentar todo el rato entender esta cadena de que con algunos trabajos que estamos haciendo en la habitación estamos ayudando a financiar otra serie de proyectos que todo el rato estemos circulando conocimiento financiación etcétera y de nuevo porque viene a cuento este tipo de encuentros pues uno de los ponencias que a ver si vienen y nos cuentan qué tal fue pues fue desmontar el mito de que rearbitar sea más caro que reconstruir también pendiente y bueno ya estoy acabando a ver continuamos para hacer las obras de la fachada principal y esto pues también detalle pasa la siguiente por favor es una práctica habitual poner andamios entre las partes para o destruir o sea demoler y poner andamios son dos disciplinas que mueven bastante dinero como veis en este caso de un edificio por antiguo protegido que sea la solución a su arreglo no es compleja y de hecho ya la estamos poniendo a cabo pues la importancia de poner arreglar esta fachada que lleva desde el 2004 con esos andamios y ese es un informe que ha hecho un grupo demostrando que además del coste que supone esa instalación hay que tener en cuenta que los andamios ayudan a que el agua de lluvia rebote en las pachadas con lo cual aún empeoran su salud bueno líneas de trabajo no nos vamos a meter yo creo que que bueno que en general de nuevo multidisciplina está en el dosier solamente recalcar pues que estaría la otra parte no estamos todo el rato hablando de la cuestión más ministerial o la organización de las tareas la adecuación a nuestro propio uso ¿no? pero continuar y a la dirección de obras mayores ahí es donde como veis como se han arreglado ¿no? bueno aquí no me arreglo o un plan de evacuación específico para el edificio aunque todavía no esté implementado o la organización de grupos de tareas los domingos de trabajo en los que nos podemos estar juntando sobre todo en el momento cientos de personas tampoco entrar ¿no? o sea si tuviéramos que desarrollarlo desde luego como todo pues mucho que decir tanto como en la cuestión más cultural en la medioambiental pues de nuevo intentando que sean todos los trabajos en formato taller intercambio de conocimiento autogestión ecología economía arquitecturas de la necesidad que vayamos afrontando las obras en función de las necesidades que nos vayan surgiendo y más al revés y de nuevo insistencia en el taller como intercambio bueno y como conocernos no solo a nivel interno sino también con el relaciones con otra gente sobre todo del barrio y bueno ya en otra escala de relaciones pues de nuevo como terminaba Carlos el punto ¿no? pues también fundamental que todo este tipo de experiencia sirve para conocernos tener la posibilidad de tener lugares físicos donde organizar encuentros y esta red pues cada vez más sólida esto yo creo que ya no viene a más sería como terminar que como es un proceso vivo y también el del espacio lo es en este punto nos encontramos con una solicitud que viene también en el dosier de ampliación de espacio para que por ejemplo este tipo de actividad pues las podamos realizar en otro sitio más adecuado porque no tenemos problemas de compatibilidad de usos de nuevo está presentado a la administración en ese formato justificado como creo que se debería de ver ¿no? la importancia que quedamos adelantarnos a proponer a justificar de cara legítima no sabemos ¿no? quizás ya sea esta vez ya en la que se pueda valorar como está y no tengamos tampoco mucho problema de tener que defendernos ¿no? que tengamos que mancharnos ¿no? a mí me encantaría no sé si hay ahora intención de hacer algún tipo de debate ¿no? pero que significa si nos estamos defendiendo de verdad ya nos toca estar tranquilas no sé bueno bueno es ya gracias solo solo hay una última parte del dossier que es la la propuesta que presentamos al Ministerio en concreto por un lado está esto de la ampliación que acaba de comentar Mónica es decir la intentamos convenciones de que nos hace un espacio determinado para actividades de buenas características fundamentalmente de ese estilo que tenemos que estar improvisando todo el tiempo cuáles son los espacios donde encontrarnos para hablar pensar o hacer seminarios entonces proponíamos una ampliación una ampliación un buen espacio que está utilizando para las posiciones del Ministerio y que les decíamos que estaría mejor en nuestras manos pero sobre todo está la última parte que es el convenio el convenio es una propuesta de ampliación sobre todo de cambio de paradigma de relación hemos contado que el modelo que se pudo improvisar para justificar la entrada del proyecto fue un contrato entre el Ministerio y una asociación cultural después de un año decíamos al Ministerio que esa relación no es real que lo que hay aquí no es una asociación cultural llevando a cabo un proyecto sino un centro social cogestionado que es otra cosa son unas más nuevas energías puestas en funcionamiento con un sistema de organización con unos criterios con un un desarrollo que no es una asociación que no puede ser contratado que es otra cosa entonces decimos un centro social cogestionado es lo que es lo que puede ser y lo que vale a terminar siendo y por tanto lo que hay que establecer es una relación entre esa figura que es absolutamente anómala dentro de la administración y la propia administración y para eso una de las cosas fundamentales es que no puede ir año a año haciendo su plan de sobrevivencia es absurdo pensar que en marzo vamos a cerrar esto quien no sepa que es absurdo es que no los conoce hay una fase 4 posible todavía pero si termina el contrato no sé si todo el mundo va a estar muy dispuesto a irse a hacer sus talleres y actividades a la plaza de la PES imagino que habrá quien piense que hay que mantener esa cara entonces o se estabiliza esa relación se estabiliza ese acuerdo entre la administración y el centro social o nos estamos metiendo en un callejón sin salida la propuesta entonces fue utilizar el máximo que nos daba la legislación que es una asociación cultural que es el formato de representación del centro social solo puede tener un máximo de convenio de 4 años y luego se ha prolongado y eso lo que nos presentamos lo cierto es que cuando presentamos el torsillo y el convenio estuvieron dispuestos a hablarlo pero durante todo el verano han ido planteándose que los 4 años serían viables que habría que plantearse una renovación anual hasta el momento de hoy que hace dos semanas que ni siquiera hablan con nosotras porque les llamamos intentamos hacer una cita intentamos acelerar el proceso antes del 20N ni siquiera llegan a dar una respuesta así pues la situación del centro social es que legalmente si realmente su trayectoria terminará en marzo de 2012 si la nueva administración busca acelerar el final de otra manera y que la propuesta de convenio se va a quedar absolutamente en el aire la nueva administración es porque damos por supuesto que el PSOE no va a ganar la selección entonces que habrá otro cuerpo político que cubra esto con el que habrá que relacionarse no resultará tan extraño como con el PSOE ha sido difícil relacionarse con un ministerio de uno de los dos partidos de mando a pesar de que claramente hay que conocer su apertura en todo este proceso nunca han metido mano en nada de lo que hemos hecho y eso todavía nos arrende nunca nos han dado instrucción nunca nos han dicho lo que podíamos o no podíamos hacer nunca han puesto ningún obstáculo solo han puesto un pequeño obstáculo de que no firman el convenio de renovación de cuatro años por lo demás lo reconocemos todo entonces se abre una fase en la que no sabemos muy bien qué va a pasar y imaginamos que sin convenio todo lo que puede ocurrir es que si no hay un reconocimiento de que esta institucionalidad nueva que proponemos es asumible incluso por el Partido Popular pues tengan dos posibilidades una resolver en marzo el contrato y no hacerlo nunca más intentar que apliquemos normativas inaplicables a partir del 20 de noviembre y por tanto buscarse razones para el cierre y la tercera es ofrecer que este proyecto lo lleve gente más adecuada y no estos gañanes que estamos llevándolo durante este año y medio son las tres posibilidades más fáciles que puedan ocurrir la cuarta que es que el Ministerio ponga en marcha el Centro Nacional de Artes Visuales es decir que encuentre presupuesto suficiente para convertir este edificio en un último museo de la gran marca de Madrid pensamos que no va a ocurrir con facilidad y si piensan que va a ocurrir con facilidad se equivocan si queréis comentar pasamos el micro os recordamos que a las 5 y media os invitamos un montón de gente para que nos sirvan interlocutores en parte con los contenidos en parte con lo que propongáis desde desde el propio debate eran nueve personas las que estaban invitadas a la mesa redonda aparte del moderado hay una de estas malitas que no sabemos si ya puede venir que es Mercedes López de Madrid Ciudadanía y Patrimonio si no puede venir otra persona de Ciudadanía y Patrimonio pues se quedaría esa parte marcante entonces quedarían ocho personas para la mesa redonda esta tarde si queréis comentar algo ahora encantadas contadme otra si no hay comida y luego por la tarde el micro abierto ¡Gracias!